Señora es Rambiutita Oz nos trae el clan hace tres fines de semana que vengo abriendo el cofre y lo quiero hacer en público porque me parece una hija de putés gigante vamos al inventario tenemos Iskra 99 de 100 vale es el único operador el único carterito mdq que nos falta tengo seis cajas de fragmento de clan hace tres cajas que no me toca Iskra que no me toca ni uno de Iskra vamos a tirar máximo y vamos a probar a ver mira mira porque hice el vídeo porque hice el vídeo ahora me tocaron 36 de Iskra en total bueno Rambiutita Oz señora es es el momento de fabricar a Iskra Kilwich la queremos tener si acá está acá está acá está y vamos a fabricarla y vamos a ver como Iskra con esta ropa porque ya tenemos otras dos Iskras pero queremos la Iskra del clan la queremos y la fabricamos ahí está ahí está tiene pinta de ser peligrosa así que tenemos a todos los carteritos vale tenemos a Ronin tenemos a Firebreak tenemos a Iskra que recién la adquirimos y ya tenemos a Farah vamos para no hacerla muy larga a esta tienda no al clan tienda y tenemos 16 mil 949 podríamos comprar el traje vamos a comprarlo ahora ya que estamos haciendo va 13 mil tenemos el traje de Farah vale y se restablece en 17 días a ver si nos da tiempo a comprar el casco y la mochila y eso señora es fue todo eso fue todo eso fue Rambiuti por el clan y nada hasta el próximo vídeo del clan